En la mejor temporada del año 2024, este próximo 24 de marzo, recorre más de 30 kilómetros por las sabanas de Monterrey y Sabana Larga, Casanare, hasta llegar al cacerío Encanto de Huaycaramo, de Barranca de Utilla, Mezda. En canto 4.0, contempla la naturaleza del pie de monte y la sabana, atravesando ríos, bosques, potreros, caños y navegando por el río Upía, cañón adentro, disfruta de las aguas termales, cascadas y su gastronomía típica, acompañado de todo el despliegue logístico. Bike Tour Encanto 4.0, cupos limitados, reserva al 311-565-8716, a pedalearse dijo pariente, vive y disfruta del encanto que te brinda la naturaleza, del pie de monte llanero, Monterrey, Casanare y Barranca de Utilla, Mezda, desarrollando turismo en nuestro territorio, apoyan.